El diputado Julio César García del Partido Centro Democrático, al lado del diputado Ramiro Rivera Villa del Movimiento Mira, han radicado su primer proyecto de ordenanza en donde se le solicita al gobierno departamental crear un comité de libertad religiosa. Y bueno, ¿y por qué? Sabemos muy bien la filosofía del Partido Mira y por este servidor, tuve la oportunidad de estar casi siete años como estudiante en el Seminario Mayor de Cartago y de verdad que nuestras creencias son muy arraigadas a la Iglesia Católica y hemos podido encontrar en el doctor Ramiro un gran compañero de equipo, de trabajo y fue un tema que hemos estudiado, que hemos trabajado, donde de verdad que han sido muchas horas de estudio y pues esperamos que sea para bien del Valle del Cauca y donde podamos tener ya este comité que de verdad se pueda ver inmerso en todos los temas de políticas públicas que competen al Valle del Cauca. El proyecto se radicó además porque dentro del plan de desarrollo del gobierno del Valle del Cauca quedó establecido como un compromiso la creación de la Oficina de Asuntos Religiosos. Esto además será uno de los pilares sociales para afrontar la posibilidad de un postconflicto. Las religiones, indistintamente de cual sea, van a jugar un papel preponderante en el planteamiento de valores y de la reincorporación de todas estas personas a la sociedad civil como personas de bien, como personas que le dan garantías a la demás ciudadanía de que no van a seguir por esos caminos. Digamos, las religiones han enfocado muy bien sus preceptos a trabajar el tema de interiorizar en la persona las buenas acciones. Por eso hablar hoy de libertad religiosa es un tema que tienen que abordar todos los gobiernos. Además porque quedó en el artículo 244 del Plan de Desarrollo Nacional donde establece que gobernadores y alcaldes deben propender por una política de libertad religiosa. Así que esto ayudará a que no solo la Iglesia Católica tenga participación en asuntos de paz y postconflicto sino que todas podrán hacerlo.